Otra de las firmas que estuvieron presentes en el Chaco fue Caltech, la cual se encarga de la producción de fertilizantes biológicos. Pero dejemos que el ingeniero agrónomo Eber Barrios, técnico comercial de la firma, nos hable sobre lo que presentaron a los productores chaqueños. Hoy estamos presentando varias líneas, tanto para tratamiento de semillas, como también biofugicidas, ya sean bioesecticidas, bioestimulantes, bioactivadores de suelo, tanto para pulverización como tratamiento de semillas también. Hoy estamos acá en este día de campo, ofreciéndole al productor varias opciones biotecnológicas en nuestra cartera para poder dar soluciones al campo que sean de una forma de producción bastante sustentable. Lo que nos diferencia de otras empresas sería directamente por la tecnología que traemos en cada uno de nuestros productos. Hoy en día nosotros estamos teniendo una experiencia ya del tema de la susceptibilidad que tenemos en biológicos por temas de temperaturas altas, por el tema de muchas concentraciones de sal en el suelo. Hoy en día la mayoría de nuestros productos tienen protectores, aseguran la combinación con químicos y el que el productor acepta utilizar en una mezcla. Tanto así también podemos utilizar totalmente solos, no afecta la temperatura. Nosotros tenemos presentaciones tanto en polvo, granulados, como también líquidos. Hoy en día la presentación que más tenemos hoy en la empresa, lo más llamativo son los productos líquidos que están en forma de coloides, en un sistema coloidal. Que muchas veces nosotros decimos que se utiliza de una forma de protección a las bacterias por tema de temperaturas. Entonces tenemos una protección a la bacteria en ese coloide para poder asegurar la cantidad de bacterias que van a estar inoculando las semillas. De acuerdo con el boletín Indicador de Comercio Exterior y COMEX, publicado por el Instituto Brasileño de Economía, la tregua comercial entre Estados Unidos y China y la epidemia del coronavirus pueden provocar una caída de entre el 10% y el 15% en las exportaciones brasileñas al país asiático. Juan Carlos Domínguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Carnes de Chile, Chile Carne, sostuvo que de verse afectados los envíos de carne de cerdo y aves a China en los próximos días, existe la alternativa de desviar los productos a otros mercados de gran relevancia, en el caso del cerdo a Japón, Corea del Sur y Rusia, y en el caso de las aves a la Unión Europea y Estados Unidos, todos principales importadores de dichas proteínas. Estamos habilitados para exportar a más de 60 mercados, es una de nuestras grandes ventajas como industria, señaló el presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Carnes de Chile, Chile Carne. ¡Gracias!